El Gabinete Específico de Desarrollo Social, coordinado por el Vicepresidente de Guatemala, Yafet Cabrera, trabajó hoy en un documento que permite la focalización geográfica de programas y proyectos en beneficio de la población más vulnerable en el país. La reunión ordinaria se realizó junto a ministros y secretarios de Estado, además de representantes de organizaciones de la sociedad civil. Durante el desarrollo de la Junta, se presentó el diseño de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia, con la que se busca unificar los esfuerzos del Ministerio de Desarrollo y Gobernación, para impactar con los programas sociales enfocados en la inseguridad y la pobreza. Dentro de la Estrategia de Seguridad del Ministerio de Gobernación, en la que tenemos priorizados 30 municipios a nivel nacional, podamos tener una intervención diferenciada, en donde en aquellos que necesiten mayor intervención de seguridad pública y control de la criminalidad, esta sea efectiva, y en aquellos en donde necesitan factores de protección y factores de disminución de riesgo, pues entre el Gabinete Social con los programas que ya tienen. Pero sería bajo las prioridades del Gabinete de Desarrollo y del Gabinete de Seguridad. Reportó para DCATV, Gustavo García.